¿Qué tal queridos amigos? Pensamos que la transición iba a ser eterna, cinco meses, y sin embargo, hoy terminan cuatro. Nos queda uno para atestiguar el cambio en la titularidad del Ejecutivo, que no es cambio de poderes, porque los otros poderes de la Unión ya están funcionando, o dicen que están funcionando en el caso del Congreso, desde el primero de septiembre. Andrés Manuel López Obrador parece tranquilo, parece sereno, pero no puede negar que ha levantado verdaderas marejadas en los últimos días. La consulta sobre el aeropuerto, algo que debió haber sido menor, se convirtió en un verdadero escándalo, en el que los empresarios, algunos de ellos bastante rapaces, han insistido no solamente en tratar de hacer ver que no es la mejor solución el aeropuerto de Santa Lucía, sino también sacaron las garras y empiezan a mover campañas sucias, soterradas, contra el presidente electo, quizá para hacerlo más cercano a los intereses corporativos, como ha ocurrido en cada sexenio, incluyendo cuando vino la primera alternancia en el año 2000. Pero yo creo que ahora las cosas serán distintas, serán distintas porque Andrés quiere consultar muchas cosas, pero lo que no se atreve a consultar es si aprobamos o no a los miembros de su gabinete. Falta un mes, Andrés. Señor presidente electo, háganos caso, someta a la opinión pública también a cada uno de sus futuros colaboradores, porque hay algunos que francamente nos dan escozor, nos molestan por sus pasados tenebrosos, turbios. También es cierto que parece que hay quienes quieren reventar la toma de posesión a como dé lugar y ya ven que están buscando la manera de que, por ejemplo, la marcha de migrantes tenga un sentido político en México y sirva también para exhibir los nada buenos contactos del futuro canciller Marcelo Ebrard Casabón, quien tuvo pleitos muy grandes con el expresidente de Honduras, el señor Manuel Zelaya. Cuestiones de faldas, pero ya no vamos a entrar más en esos detalles, pero ya los hemos comentado. Hemos dicho que muchas veces tenemos que hablar de lo que pasa en la intimidad para poder entender los verdaderos amarres que llevan a las consecuencias públicas más severas. Todo esto ha sido el marco de la transición política. Por un momento, Andrés Manuel parecía perder los controles y los volvió a retomar después de la consulta del aeropuerto. Pero esto no es lo fundamental. Lo fundamental es las obras que ha prometido ya desde ahora. El Tren Maya, por ejemplo. El proyecto transísmico, que puede tener otras connotaciones si nos atrevemos a mirar en el balcón de esa amistad que no sé de dónde surgió, aunque me imagino quiénes fueron los artífices entre el presidente electo de México y Donald Trump. Los artífices obviamente fueron Alfonso Romo y Carlos Zilín, quien a su vez está ahora reñido con Andrés Manuel López Obrador porque le quitaron su dulce del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en cuanto a la construcción que ya se lleva en Texcoco. Lo que es absurdo, y lo insisto, es que se siga una obra que ya se sabe que no va a terminarse y que se siguen invirtiendo millonadas todos los días en el aeropuerto de Texcoco hasta el 30 de noviembre por un capricho del señor Peña Nieto cuando ya sabe que no va a continuar con esta obra. ¿Qué necesidad tiene de seguir tirando dinero cuando ese dinero puede servir, por ejemplo, como lo dijimos ayer, para resolver la emergencia en Nayarit y en Sinaloa, en donde no se recibe la ayuda suficiente por parte de los gobiernos federales y estatales que parece ser que andan haciendo política para ver cómo se colocan en el nuevo régimen. Pero esto no es gobernar al país, esto es aprovecharse del país, saquearlo, humillarlo, afrentarlo. Yo le sugeriría incluso a los incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, que son millones, que tomaran las cosas con más calma, que se dieran a la tarea de saber hacia dónde están sus lealtades. Lo mismo digo al Ejército y a todos aquellos grupos de poder. ¿Cuáles son sus lealtades? ¿Hacia un hombre, una sola voluntad o hacia el país entero? Porque a veces olvidan los incondicionales que los que no votaron por Andrés también no votaron por Andrés.